y placer es juan y vuelvo a pertenecer a uno de la academia y queremos enviar un poquito de tango un poquito de bolivia un poquito de tango flamenco un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro un, dos, tres 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 un, dos bueno pues nada aquí lo tenéis si a simple vista lo podéis coger pues estupendo que no pues ya sabéis que están en mi partitula y demás en el número de teléfono 672 19